Cuando te piden resolver una ecuación lineal o de primer grado, te están pidiendo encontrar el valor de la incógnita que tiene exponente 1, el cual no se suele escribir, de tal manera que al sustituir el valor y desarrollar las operaciones en ambos lados de la igualdad, ésta se mantenga. En este caso, ¿qué valor más 4 es igual a 6? Puede ser una respuesta directa, yo sé que ya la saben. Sin embargo, no todas las ecuaciones lineales son sencillas de resolver de esta manera, simplemente mirándolas. Para esto, te recomiendo utilizar el procedimiento de despeje, el cual implica a dejar de un lado de la ecuación al valor de la variable y del otro a todo aquello que no la contenga o puros números. En este caso, ¿cómo puedo despejar a X? Veo que tengo al término más 4, así que para eliminarlo, debo agregar una misma operación en ambos lados, en este caso la contraria o inversa, de tal forma que me haga un 0 y me deje del lado izquierdo únicamente a X. Pero del lado derecho, como agregué una misma operación en ambos lados para conservar la igualdad, tengo 6 menos 4. Y al desarrollar la operación, se llega a que X es igual a más 2, que estoy seguro que habías llegado. Y por ahorro de tiempo, en algunos lugares no se suele escribir la operación contraria en el procedimiento en ambos lados de la igualdad. Simplemente se dice que pasa con su operación contraria. Para resolver esta ecuación de primer grado, donde la incógnita también es X, se recomienda tener de un solo lado a las X y a los números de otro. Como se tienen más X positivas del lado izquierdo, se recomienda dejar este 7 aquí y cancelar este menos 2, agregando más 2X en ambos lados, se cancela el menos 2X y por lo tanto, del lado izquierdo, tendríamos ahora este más 2X. Comúnmente, dicen en la escuela, cancélalo y aparece con su operación contraria en el otro lado de la igualdad. Pero es importante por lo menos saber un por qué. Aquí tenemos el 35, aquí se quedó. Y como queremos tener a los números del lado derecho, este más 8, lo cancelamos agregando menos 8 en ambos lados para conservar la igualdad. Y entonces, del lado izquierdo se hace 0 y del derecho tenemos su operación contraria, que es menos 8. Ahora ya tenemos a X de un lado, números de otro, por lo tanto, procedemos a la simplificación. Tengo 7 veces a X y tengo otras 2, en total 9 veces a X positiva. Y del lado derecho, tengo una resta, 35 menos 8 es igual a 27 positivo. De aquí tengo que 9 veces el valor de la incógnita es igual a 27. Por lo tanto, para conocer el valor de una de estas incógnitas o X, es dividir a 27 entre 9. De esta forma, más una X es igual a la división de 27 entre 9, que es 3. Es decir, si yo sustituyo 3 donde dice X, tanto en el lado izquierdo y en el derecho de esta ecuación, se debe de cumplir la igualdad. Y esta es una forma de comprobar que todo este desarrollo es correcto. Lo pueden hacer de forma rápida. 3 por 7 es 21, 21 más 8 es 29. Y del otro lado, 2 por 3 es 6 y a 35 le quita 6, efectivamente llegamos a 29 en ambos lados de la igualdad. Donde se confirma que este valor para X es el correcto. En una ecuación lineal donde se involucra en paréntesis, es importante desarrollarlos primero. Así que del lado izquierdo tenemos a más 2, que multiplica a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Este 5 que está a la izquierda es un término independiente, así que lo bajamos exactamente igual con todo y su signo positivo. Hay que recordar que si el primer término no tiene visible su signo, se entiende que tiene este signo. Entonces, tenemos más por más es más, 2 por X se obtiene 2X, después más por menos es menos y 2 por 4 es 8. De esta forma ya utilicé esta multiplicación u operación con paréntesis. De el lado derecho tenemos a 6X menos 9. Una vez que ya no se tienen paréntesis, podemos simplificar o directamente tener a las X de un lado y a los números de otro. En este caso, observo que tengo a una mayor cantidad de X positivas del lado derecho. Así que lo recomendable, no significa que sea la única forma de hacerlo, es mandar las X al lado derecho. Ya que tenemos más X positivas. Dejo este 6X ahí. Este más 2X se cancela agregando su operación contraria. De el lado izquierdo se hace 0 o se va. Y de el lado derecho lo tenemos entonces como menos 2X. Ahí dejamos. Este 5 se queda aquí positivo. Este menos 8 también se queda, nada más que lo voy a recorrer para acá. Por eso no le cambié de signo. Y este menos 9 que está del lado derecho de la igualdad, lo quiero cancelar con su operación contraria. Se hace 0 y entonces del lado izquierdo va a estar como más 9. Una vez que ya tengo los números de un lado y los términos con X del otro, simplifico. Aquí tengo 5, se me hace más fácil sumar positivos. 5 más 9 es 14 y a 14 le quitamos 8 es igual a 6 positivo. Y esto es igual a la diferencia de 6 menos 2, donde se obtiene 4 positivos de X. Y como aquí tenemos a un factor 4 que multiplica a X y nada más me interesa conocer el valor de una sola X positiva, entonces este 6 lo tenemos que dividir entre este factor con todo y su signo, es decir, 4 positivo. simplificando la fracción, ya que son números pares, se obtiene 3 medios. Este ya es el resultado de X, el cual también se puede representar de forma decimal haciendo la división, donde se obtiene 1.5 como resultado. Entonces, X se recomienda ya sea representado como número decimal o como fracción simplificada. No significa que este resultado no sea correcto. Sin embargo, siempre en respuestas de exámenes o de libros, te van a mostrar su solución fraccionaria simplificada. Y para no quedarse con la duda, si el resultado es correcto, simplemente hay que sustituir su resultado, donde va la variable o incógnita, en este caso X. Yo lo estoy haciendo en el segundo renglón, una vez que ya utilicé el paréntesis, porque se me hace más sencillo para mí. Pero pueden hacerlo en la primera y al final van a llegar a una igualdad, si es que es el resultado correcto. Aquí donde dice X, puse 1.5. No utilicé la fracción porque 1.5 tiene una parte decimal que se acaba o es finita. Así que yo recomiendo utilizar para estos casos mejor la representación decimal. Multiplico 1.5 por 2, me da 3. Acá tengo el 5, tengo el menos 8. Al desarrollar la operación se obtiene 0. Y del lado derecho, 1.5 por 6 da 9. Y al quitarle 9 también se obtiene 0. Y no importa que sea 0, al final se obtuvo un número y el mismo número del otro lado, conservando la igualdad. Es decir, el valor de X si es el correcto. Cuando se tiene que resolver una ecuación lineal que tiene fracciones, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso nada más tenemos dos denominadores. Se multiplica este mínimo común múltiplo en ambos lados de la ecuación para obtener otra ecuación equivalente, pero sin fracciones. Otro camino que no necesariamente es el más óptimo, pero muy mecánico y fácil de utilizar, es multiplicar cruzado cada par de fracciones. En este caso nada más tenemos un par del lado izquierdo. Y obtenemos una fracción equivalente con un denominador común. No es el mínimo, pero es común. En este caso 2 por 7 es 14. Vamos a poner aquí 14. Todo esto se divide por la multiplicación empezando por esta. 3X por 7 es 21X. Como el primer término es positivo, este es positivo. Y luego se multiplica la otra diagonal. 2 por 2 es 4. Pero como el signo del segundo término es negativo, se pone negativo. Esto es igual a 8X menos 1. Luego este número que divide al lado izquierdo, se aplica la operación contraria en ambos lados. Es decir, 21X menos 4 es igual a 8X menos 1, que es multiplicado por, en este caso 14. Así que ponemos 14 acá. Puede estar al principio. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y de esta forma ya se obtuvo una ecuación equivalente a la primera, pero que ya no tiene fracciones. Lo que sigue es multiplicar este 14 por cada uno de los términos del paréntesis, donde se llega a 21X menos 4 igual a más por más es más, 8 por 14, donde se llega a 112X. Y después menos por más es menos y 1 por 14 es 14. Se observa que la mayor cantidad de X positivas se encuentran del lado derecho de la igualdad, así que se recomienda mantenerlas ahí. Y entonces cancelamos este más 21X del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces va a presentarse como menos 21X. Dejamos el menos 4 del lado izquierdo, nada más lo voy a recorrer. Y este menos 14 se cancela para tenerlo como más 14 del lado izquierdo. De esta forma ya tenemos hasta el momento las X de un lado y los números de otro. Simplificando, 14 menos 4 es 10 positivo, que es igual a la diferencia entre 112 menos 21. Aquí le faltaría 9, entonces se obtiene 91X. Como 91 positivo multiplica a X, entonces el valor de una sola X es igual a 10 entre este factor que es 91 positivo. Y como no existen números que dividan tanto al 10 y al 91 al mismo tiempo, este es el resultado como fracción de X. Y en caso que no les guste tener a la incógnita del lado derecho, como es una igualdad, entonces podemos voltear a la incógnita del lado izquierdo y su resultado del lado derecho. Y también si no les gusta trabajar con fracciones, pueden trabajar con su valor aproximado en forma decimal. Haciendo la división, en este caso se obtiene un valor aproximado redondeado a dos cifras decimales de 0.11. Ambos resultados son correctos, aunque siempre su representación decimal es la exacta. Y si tienes curiosidad, si llegaste al resultado correcto, recuerda en sustituirlo en la ecuación original, desarrollar las operaciones, y si se cumple la igualdad, ya estás correcto. Espero que este video te haya servido para entender cómo resolver las ecuaciones lineales, y recuerda que en el canal de Math2Me tenemos más videos de este tema para que sigas reforzándolo y entendiéndolo al 100%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!